En que se parece una mujer a una foca, en que una es gorda, tiene bigote y huele a pescado y, la otra vive en el mar. ¿Qué está pasando? La pu... Hola, soy Anónima, de Anonymous. Interrumpo la interrupción de mi marido. Y es para tirarles un chiste feminista. ¿Cuántas veces se ríe un hombre de un chiste? Tres veces, la primera cuando se lo cuentas, la segunda cuando se lo explicas y la tercera cuando lo entiende. Ja 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 no pensé reírme.